Hola chiquitines, vamos a salir a entrenar, vamos a salir Hago tu guardia en mi bici, para ponerme casco Vamos a ponerlo casco. Está amarrado. ¿Cómo lo amarraste? Ay, no puedo. Necesita ayuda. Después de mi hijita, no se puede. 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 Off fry. No. No se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues fue de las vueltas más rápidas que has dado, ¿verdad? Sí ¿Ya te quitas tu casco, Bailet? ¿Qué? ¿Estuvo cansado de esta vuelta? Sí ¿Y los arranques no los vas a hacer? ¿Cuáles arranques? ¿Pues no ibas a hacer los arranques? ¿O ya no? ¿Cuáles arranques? ¿De los vueltos monta? No, 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 puros arranques en el estumpy gay Ok ¿Sí? ¿Tengo mis veces? Sí ¿Lista? Una, dos, tres Ok, riders Random start Riders, ready Watch the gate Watch the gate Watch the gate Otra más y ya terminaste Sí ¿Sí qué? Sí, ya terminé ¿Ya terminaste? Ok El cable del freno Ok ¿Hay que arreglárselo para mañana te lo arreglo? Sí Ok Muy bien ¿Qué tienes que decir? Que se suscriban a mi canal Y que vean todos mis videos Y que denle el like Y denle el like Hola Hola amiguitos Este fue el mejor entrenamiento de mis vidas ¿Por qué bailes? Me vine aquí Me vine aquí Sí Pedaleando todo lo que traes, ¿ah? Sí Me hiciste sudar a mí bailes Yo acabo grabando Ay, canillos Que iba a mentir de parante como mares ¿Ibas qué? Moviendo el parante como mares Excelente Pues así se debe mover, hija Excelente Yeah ¿Qué número eres? El quince ¿El quince? Sí El número de mi plato El número de tu plato Ok Sí ¿Y cuántos años tienes bailes? Cinco años ¿Te gusta el BMX, Bayo? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho Ok, bye Bye Denle like Este fue el mejor entrenamiento de mi vida ¡Gracias! 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 Gracias.